El Paseo de los Colores forma parte de un proyecto que abarca varios municipios de la provincia de Duarte. Esta calle peatonal tiene como principal función dar a conocer de nuestra cultura, nuestra historia y de nuestras riquezas locales y a la vez dar a conocer figuras destacadas en el arte. Habla de San Francisco de Magoes, automáticamente nos llega a la mente la tierra del cacao y es que somos la reunión principal en producción y exportación de cacao. O sea que todo ese chocolate que llegan a su casa, ustedes se los hartan. Sería aquí que sale serie 56. Es una tierra fértil, aquí somos procesadores de arroz, de plátanos, víveres, de todo tipo. Ven, pareciste. Además de la agricultura, nos destacamos en la ganadería. Y a los que me pregunten, ¿cómo somos la gente de San Francisco de Magoes? Somos gente productiva. Tenemos el sello postal de San Francisco de Magoes y el mapa físico de la provincia de Duarte. Más que es bonito. Tenemos una imagen de Félix del Rosario. Inicialmente cuando la vi dije, pero ¿quién era él? No lo conozco. Pero me dieron un poquito de sus canciones, inmediatamente lo reconocí. Déjame cantarle un chipado si ustedes estaban. Trae... Con ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Dime que me quieres. Félix del Rosario fue un destacado músico, compositor y saxofonista nacido en nuestra ciudad. El cual tuvo una trayectoria musical de 57 años. Realmente, Félix del Rosario es una leyenda musical. Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Otra canción que de seguro la han escuchado. Así como esas canciones, hay decenas de canciones más que de seguro ustedes la han escuchado. Esa espalda vemos a Pedro José Mendoza. ¿Quién fue Pedro José Mendoza? Fue un destacado compositor y arreglista musical. El cual escribió el primer merengue, ganador del festival del merengue en 1962. ¿Cómo decía el merengue? La chiva blanca de Don José. Cantada por José Hito Matejano. San Francisco de Macorís también es tierra de gigantes. Jackie Núñez fue una figura emblemática de la comunicación dominicana. Fue director del show del mediodía y esposo de Sonia Silvestre. En Francisco de Macorís nos encanta el carnaval. Marí la Mala, artista e intérprete de boleros. Ramona Adalgisa Pantaleón Fernández, mejor conocida como Adalgisa Pantaleón. Intérprete, compositora, actriz, pero también fue miembro de la banda 440. Déjeme decirle que estoy suma admiradora. Créeme que mucho lo siento, pero que dirán de mí, tengo un amor con pasión. San Francisco de Macorís está lleno de estrellas. Dentro de ellas está Jacqueline Esteves, destacada cantante aquí y en el exterior. Nuestras fiestas patronales son en honor a Santa Ana. Aquí vemos la Catedral Santa Ana, también tenemos un barrio. San Francisco es el final. Si vienes a San Francisco de Macorís, no dejes de pasar por el Paseo de los Colores. Si te sirve ahora, cuando te pregunten por San Francisco de Macorís, tendrás muchas cosas por decir. ¿Y tú qué le agregarías? Bye.